Asus dispone de una gran cantidad de productos de red, capaces de mejorar tu creación wifi tanto en tu hogar como en tu empresa. Los routers de Asus se han convertido en una opción muy elegida por el usuario, gracias a su gran rendimiento y su gran versatilidad. Su gran capacidad de configuración y adaptación a los nuevos cambios hacen que con cada actualización el dispositivo mejore el rendimiento y de esta forma podremos tener un router vigente durante más tiempo. Además, somos el único fabricante que hace nuestros productos compatibles con la tecnología VLAN. ¿Qué significa esto? Que podemos sustituir nuestro router de nuestra compañía de teléfono por este otro y así mantener nuestros servicios de televisión, de voz y de datos a la vez. Por otro lado, la tecnología iProtection nos mantiene una red totalmente segura de ataques externos. Con nuestros routers podrás disfrutar de la máxima potencia y la máxima cobertura y, aparte, gracias a su núcleo interno podrás gestionar los múltiples clientes que se puedan conectar a través de él. Si eres gamer como yo, tenemos algo especial para ti. En los modelos tope de gama, el RTC 88U y el RTC 5300 tienen funciones específicas. Tanto el cerrador de juegos como el optimizador de ancho de banda te permiten jugar a máxima velocidad y con muy baja latencia. Además, con la aplicación a su router podrás supervisar quién se conecta a tu red, asignar diferentes anchos de banda a los distintos clientes conectados y crear múltiples redes para invitados. Podrás activar el control padrental, obtener estadísticas del tráfico de tu red en tiempo real e incluso actualizar el firmware de tu router. Y si necesitas mejorar tu instalación Wi-Fi, siempre puedes contar con los extensores de RedASUS. Tanto los repetidores Wi-Fi como los PLC ofrecen siempre el máximo rendimiento, a la vez que una gran facilidad de instalación. Gracias a sus indicadores podrás saber exactamente el punto óptimo donde instalarlos. Además, son muy versátiles, gracias a sus tres modos, repetidor, punto de acceso y medir a bridge con puerto LAN. Así que ya sabéis, al igual que nuestros routers, los extensores ASUS ofrecen siempre la máxima garantía de rendimiento y de fiabilidad. Para controlar tu repetidor tienes la aplicación móvil ASUS Extender. Con ella podrás tener una visión global de tu mapa de red y acceder a prácticos tutoriales para sacar mejor partido de tu repetidor ASUS. También podrás usar herramientas avanzadas como el analizador de señales Wi-Fi e incluso el analizador de potencia de señal en tiempo real. Como habéis visto, los repetidores Wi-Fi, los PLC y los routers de ASUS se han convertido en una acción segura y eficiente a la hora de crear una red de trabajo Wi-Fi en tu hogar y en tu empresa.